Literalmente, y si alguien me pregunta, ¿te gusta hacer esto? Yo les diré, sí, claro que me gusta. Yo sé que lo conseguirás. Siempre que dibujas te ves muy feliz. Y a todos tus dibujos les pones mucho empeño. Si sigues así, podrás hacer la tarta de cereza que quieres, ¿no? ¿Cereza? ¡Está listo!